Va a ser un partido muy disputado, si le digo, porque nosotros vamos a ir allá a sacar el resultado y nosotros tenemos esa mentalidad, ir a sacar un resultado allá a Zapriza, que va a ser difícil porque ellos ahí en su cancha son muy fuertes. ¿Es el que Carlos Zapriza en el estadio que pesa mucho? No, no, en lo que es a mí, a mí no me pesa. Más bien me motiva a jugar la gente. ¿Es un estadio motivante? Porque a uno lo insista a jugar más y mejor, pero también sin perder la calma y haciendo todo profesionalmente y tranquilamente.